Con la presencia del general de la policía nacional, Julio Díaz Zulueta, director de seguridad ciudadana a nivel nacional, esta mañana fue clausurado el taller promoviendo comunidades organizadas por la seguridad ciudadana. Dicho evento se realizó en la Escuela Técnica Superior de Sudoficiales de Tarapoto, ubicado en el distrito de la banda de Xilcayo. El director de seguridad ciudadana a nivel nacional señaló que este evento tiene la finalidad de mejorar el patrullaje y dar una buena seguridad al ciudadano, porque se requiere que la policía esté vigilante en las calles para evitar que la delincuencia haga de las suyas. Un saludo muy especial a toda la población de San Martín, especialmente a Tarapoto, que estamos en esta muy bonita ciudad, a cual tuve el privilegio de trabajar hace 13 años. En grado de mayor era jefe de participación ciudadana de toda la región San Martín y de Amazonas. Yo soy el director de seguridad ciudadana, soy el general Julio Díaz Zuleta, he venido con un equipo a un seminario para llenarle de conocimientos y poder ayudar a que la seguridad ciudadana mejore acá. ¿De qué se trata ese seminario? Para que la policía en San Martín aplique la estrategia policial preventiva del Estado, de la Policía Nacional y estrategia del sector. ¿De qué trata esta estrategia? Que los patrulleros estén rondando en sus sectores y también que tengan contacto con la ciudadanía. Cinco diarios por los patrulleros y cuando el pueblo quiera la policía, el patrullero le va a dar el teléfono de celular al pueblo y el teléfono del comisario, porque el comisario tiene que dar su celular a la población y tener más acercamiento a la comunidad para evitar que se esté quejando nunca ha visto el patrullero, el patrullero que patruye en su sector. Eso hemos venido a enseñar acá y que la gente lo trate bien pues a las comisarías. No le digan venga mañana por una copia certificada. Eso está dispuesto por el comando de la institución. Las copias se entregan de inmediato y gratis. Y en preferencia debe haber una mujer en copias certificadas para que los varones salgan en la patrullera a las calles. Asimismo, el alto mando policial dijo que han pedido al personal policial que dejen el celular porque solo les distrae y ocasiona críticas de la población. Nuestros jóvenes policías son los que están en las calles. Tenemos que enseñarles. Nosotros somos sus hermanos mayores. Visitarlos a sus domicilios para decirles qué problema tienen. Hay que decirles que está mal que el teléfono que utilicen en las calles. La gente no quiere ver un policía que esté hablando por teléfono y menos whatsappeando. Estamos reduciendo eso a nivel nacional. Nuestros jóvenes son bien preparados en tecnología e informática. Nuestros jóvenes son mejores preparados que policías del pasado. Lo que tenemos que es ir comprometiéndolos un poco más con nuestra comunidad y creándoles mística institucional. Estamos logrando. Los conocimientos se les están dando. Pero lo otro estamos lográndolo también. El funcionario resaltó la acción de un alumno de la Escuela Técnica de la Policía al devolver los 2.000 soles que encontró en un cajero. Yo te voy a dar. Mi opinión mía es un acto muy loable. A ver, ponga 10 ciudadanos y cuántos devuelve. No se sabe, sí o no. Pero ver que una persona devuelve la plata que se lo puede agarrar fácilmente no pasa nada. No pasa nada. Pero lo devuelve. Esos son todos los valores que vienen de la casa y que los asientan en la Policía Nacional. Hay errores, ya para que no me estés preguntando. Tenemos errores. Hay errores en todas las instituciones. Pero la policía tiene que cometer menos errores. Queremos tener una policía que esté cerquita de su comunidad. Eso hemos venido hoy día. Una policía que patrulla en la jurisdicción y esté cerquita de la comunidad. Firmando cuadernos de control ciudadano que va a haber. ¿Cuál es su objetivo al mando de la Seguridad Ciudadana este año en general? A nivel nacional, en que la policía tenga efectuado y mejor patrullaje que antes. Hemos venido a enseñarles cómo sectorizar una jurisdicción y los patrulleros qué hacer en la jurisdicción. Hemos venido a ver cómo acercarnos rápidamente a la comunidad. Cómo ser más profesionales en patrullaje. El año pasado le hemos dado y tuvimos bastantes resultados positivos. Este año pensamos sostener. Prueba de ello que el INEI, del 13 pasamos al 9. Somos la única institución que ha crecido 2% en aceptación de la población. No lo dice la policía. ¿Y San Martín cómo estamos? Pienso que, yo traje hace 3 años, ya te voy a hacer comparación a 13 años. Hace 13 años teníamos patrulleros viejos. ¿Sí o no? Teníamos 600 efectivos. Pobles 800. Hoy día tenemos más de 3.000 efectivos en toda la región. Y tenemos patrulleros nuevos. Finalmente, manifestó que actualmente viene exigiendo y sensibilizando a la población en combatir la violencia familiar. Para eso tienen que trabajar otras instituciones, para que los hogares se fortalezcan. Porque el peor delito que hay en el mundo es la violencia familiar. Tenemos que decir a la gente que no sea violenta. Porque los hogares disociados, los hogares violentados, ahí se fabrican a la gente negativa que va a haber después en todas las ciudades del Perú. Ahí piensan todos los problemas. Ahí no quieren meter la culpa a la policía. No. Tenemos que dar mensajes de paz. Mensajes que no es bueno vivir en violencia. La violencia hace mucho daño. Es fácil vivir felices. Les está hablando un general muy feliz. Acá hubo un problema hace 13 años. Yo como mayor fui a dedicar al periodismo. Yo tenía mucha amistad con el periodismo porque el periodismo nos ayuda a que vean todo nuestro trabajo, ¿sí o no? Hoy día ustedes saben, la estrategia de la Policía Nacional y del sector interior y del gobierno es vecindario seguro. Por primera vez en la historia la policía tiene una estrategia propia.